¿Tú crees, Bruno, que la situación política juega a favor de que recuperéis la alcaldía? Te voy a decir mi idea, y yo tengo un poco mi hipótesis. Yo creo que el tema catalán es un terremoto. Es un terremoto institucional para España, por supuesto, que es lo importante, lo verdaderamente importante. Pero es un terremoto electoral también, tiene la consecuencia de que va a remover todas las estructuras del Estado y también la percepción de la gente de una manera notable. Y tiene una carga emocional muy profunda. Y entonces creo que es un terremoto. No sé si, no estoy seguro que juegue a favor del PP o no. Eso no lo sé. Si tenemos en cuenta que ahora gobierna Podemos, yo lo veo, así como dices tú, en el ámbito local y en el ámbito nacional. Y lo vamos a seccionar. En el ámbito local, el tiempo corre en contra de Podemos porque se le están viendo las costuras, se le están viendo, al principio prometieron una serie de cosas que con él, claro, que tenían un cierto crédito, un tiempo para poder ejecutarlas. Eso nos está dando... En las mesas electorales locales. Exactamente. En la parte, digamos, local. Y eso se está viendo con el tiempo. Me preguntaba si el tiempo corre a favor del PP. Desde luego corre en contra de Podemos en lo que tiene que ver en la parte local. Es su acción política donde cada día se le ven más las costuras. Y la parte nacional también. La parte nacional yo creo que también, desde luego, en un tiempo tan complejo como el actual, tan difícil, donde parece que tres partidos como Ciudadanos, como Partido Socialista y PP, pues van unidos, Podemos intenta diferenciarse, pero yo creo que se diferencia a costa del interés general de los españoles. Al final, se está juntando Podemos con ese independentismo catalán que tiene mucho de insolidario y que tiene muy poco de izquierda real, que es supuestamente, digamos, el paraguas donde puede estar. Y la verdad es que si uno entra a estudiar bien, a analizar bien lo que está pasando en el independentismo catalán, pues desde luego, como decían, poco de solidaridad, poco de izquierda y mucho de intereses que no tienen que ver con la generalidad de la española y, de luego, con Cádiz. Si hablamos en la parte de los presupuestos, si hablamos de lo que es el tema tributario, de esos límites que a veces quieren poner del 4% de solidaridad, utilizando datos que, aunque Borrell ha demostrado ya en varias ocasiones que son falsos, pero esos datos que se utilizan como una herramienta, al final, todo ese límite de solidaridad, por ejemplo, que se ha hablado mucho desde Cataluña, desde el gobierno catalán, eso perjudica claramente a Andalucía y perjudica claramente a la ciudad de Cádiz. Por lo tanto, que Podemos se una a esa línea de opinión, desde luego, no les va a ayudar en nada. Yo creo que está bien, el tiempo al final te permite que los ciudadanos vayan viendo por dónde va cada uno. Podemos era una novedad, no se le veían las costuras, no se le veía que era realmente cual era el planteamiento, era un planteamiento buenista sin, digamos, donde solo hablaba de derechos y no de obligaciones y, bueno, como sabemos todos, en la vida tienes que cumplir las dos partes. Te pasa en tu casa, te pasa también en el ámbito del gobierno. Yo, por ahondar un poco en el impacto de lo nacional, luego vemos un poco, analizamos un poco, digamos, bajamos el balón al pasto que decía Di Stéfano. En el ámbito de lo nacional, yo estoy contigo a decir que desde la izquierda, que ha tenido siempre un mensaje internacionalista, bueno, tan es así que el otro día decía Ana Gabriel que ella era una nacionalista internacionalista, ¿no? Claro que como es un juego de palabras es gracioso, pero parece que es una palabra de Toni Reguera más que otra cosa, Entonces, quiero decirte que es una contradicción aguda. Lo que no sé es con el grado de movilización que ellos han conseguido siempre, Podemos me refiero, el grado de fidelización de ese, no te digo cinco millones, pero tienen una fidelización del voto muy grande, no sé si esto, ya digo yo, esto es como una bomba, la sociedad española, ¿no? Y creo que a ellos les pilla a traspié, ¿no? Yo creo que tu análisis es certero no solo porque contraviene un paradigma de la izquierda de siempre, sino porque tienen un discurso complejo, ¿no? de aceptar del Ebro para abajo. Sí, sí, es que además tiene un impacto económico, quiero decir, es que al final esa costa de unos presupuestos de Andalucía, de Extremadura, de aquellas comunidades que requerimos, por una serie de razones históricas, una mayor inversión, requeremos un mayor equilibrio, eso impacta directamente, y eso viene un primer momento como decía antes con el buenismo como bandera, un buenismo en el sentido de que lógicamente visualiza algo de corrupción, la critica, lógico, eso evidentemente lo aprovecha, pero luego llega el momento en que además de criticar lo que no le gusta a nadie, evidentemente tiene que proponer cosas y en esa proposición, pues en este caso, como el resto de partidos proponen una serie de cosas, pues se pretende diferenciarse y en esa diferenciación impacta como decía económicamente en Andalucía, desde luego en Cádiz, impacta en muchísima gente y la verdad es que no se entiende, se entiende solo si lo que se quiere solo es diferenciarse e ir en contra de todo lo que pueda ser digamos el régimen del 78 como le llaman ellos mal llamado, desde luego, por lo tanto, yo no sé por qué, yo no entiendo ese camino, desde luego no lo comparto y si uno lo mira desde la perspectiva de lo que hemos comentado y hemos comentado antes de la ideología, del concepto de la izquierda, yo he tenido la suerte de vivir dos años en Barcelona en los años del estatuto, año 2005-2007 y bueno, desde luego, ese movimiento nacionalista no tiene nada, la parte nacionalista, luego hay una parte evidentemente que no lo es, pero la parte nacionalista no tiene nada que ver con cosas positivas, desde luego, porque al final lo que quieren es ponerte una barrera, ponerte un muro y luego generar una distancia y al final, bueno, yo creo que el mundo no está para eso ahora, yo creo que al final se trata de que cada uno ponga su parte mejor y cada uno tratar un tema de convivencia y eso desde luego podemos, yo creo que se ha quedado un poco en fuera de juego, pero siempre buscando esas diferenciaciones, algo que a ellos parece que les ha dado rédito en algún momento, calculan que les puede dar rédito en el futuro y yo creo que no, tú hablabas de terremoto, yo creo que, bueno, lo estamos viendo, que se te vayan 700 empresas, ese terremoto ya está, ya tienen sus primeras consecuencias, eso que pueda sonar un número, al final son, al final acaban siendo desempleados, acaban siendo familias que pierden su trabajo e impactan en las personas, ¿no? entonces, por tanto, no sé por qué lo hacen, intuyo que lo hacen desde luego por diferenciarse y por algún tipo esto, desde luego no le hacen bien a nadie en esa postura. A mí me hace gracia porque ellos que provienen todos de un mundo, ellos eran asesores de Izquierda Unida, están muy influidos por Julio Anguita, digamos, el que es para Pablo Iglesias, su referente que es Manolo Monereo, no Monereo, no es Juan Carlos Monereo, Manolo Monereo, un así grueso que es diputado, que es de Córdoba, toda esa gente siempre habían formado el corpus ideológico de Anguita de aquello de las dos orillas, allí están, los malvados, no sé cuántos de qué, aquí estamos nosotros, y eso es recurrente en Podemos, eso que tú has dicho el régimen de 78, días pasados escuché yo a ellos hablar de el bloque monárquico, ellos son más metafóricos, más creativos, en definitiva más modernos que Anguita, pero al final el concepto es el mismo, es decir, que aquí estamos los que conservamos las esencias de la pureza y ahí están todos los malvados. Muy viejos, quiero decir, muy viejos en el sentido de la práctica esa ideología, no digo la ideología en general, sino digo el ir por ese camino no genera ningún bien a la sociedad en el sentido del trabajo, en el sentido no hay ningún ejemplo que realmente eso se pueda corroborar que sea algo positivo, digamos, ese tipo de ideología, digamos, ese concepto tan de ideología que luego no lo llevas a la práctica o desde luego en la ejecución nunca acaba de ser positivo, yo lo que no entiendo es que que estén en ese camino creyendo que eso les va a beneficiar porque si pierden la práctica de la sociedad y me refiero al generar puestos de trabajo, al que haya convivencia, al que uno se pueda llevar bien, que puede ir a comprar la barra del pan en Barcelona y que te hablen en catalán, que tú respondas en castellano y que no te den el pan, que eso también pasa y es que eso pasa muchas veces, no sé qué suma eso, no sé si eso genera algo de, no sé si añade algo de convivencia sino más bien todo lo contrario porque en nacionalismo algo está, es algo muy viejo ya y muy inventario y desde luego esa parte esa nunca ha funcionado. Quizá aparta también de, tú sabes yo que he estado toda mi vida en organizaciones de izquierdas pero haciendo siempre autocrítica siempre he pensado que partíamos de un problema del que también parte ahora Podemos que es la creencia de estar en superioridad moral con respecto al adversario político ¿no? O sea que claro, te entraban ganas de aplicarle aquel cinismo de Churchill que le enseñaba el parlamento a un diputado recién llegado y le decía el diputado y dice bueno y ahí está el enemigo y dice no, 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 no desengáñate ahí está el adversario el enemigo está aquí al lado ¿no? Entonces ver al adversario como enemigo y pensar que tú estás como en un pedestal estar en una situación de superioridad eso es muy de la izquierda española no conozco no conozco otra izquierda tanto como para asegurártelo ¿no? Y claro, me parece un error o sea, que si tú no tienes la empatía suficiente para pensar que hay ideas que provengan de otros sectores que puedan ser interesantes que han podido dar resultado que pudieran darlo que tú pudieras estar equivocado es imposible que avances pero claro, pensarás siempre imbuido de tu razón que sólo aquello que tú crees es lo que va a resolver las cosas y esa es la puerta de entrada a un vago totalitarismo digo entre comillas es decir, tampoco quiero decir que esto es la dictadura pero es vaga idea de que como nosotros somos puros y somos mejores todo lo que hagamos y digamos siempre va a ser mejor ¿no? Pero luego la realidad demuestra que no es así quiero decir que la realidad no se construye sólo a base de conceptos metafísicos quiero decir la realidad se construye como has dicho tú de la suma de algunas ideas que puedan servir de un lado otras que puedan servir de otro y al final España en estos últimos años estos 40 años ha avanzado con Felipe González avanzó muchísimo con una época de Arnar una época funcionó también muy bien quiero decir luego ha habido cosas de que hay luces y sombras de cada una de ellas eso es evidente eso es evidente cualquiera que lo pueda decir entonces se trata de ir cogiendo las luces y ir aprendiendo de las sombras para ir generando un camino no se trata simplemente de rechazar por en origen de donde venga cada uno yo creo que en el ámbito local eso se ve muy claro la idea a lo mejor la tiene uno del PP la puede tener otro de Ciudadanos otro del PSOE igual en cosas que no tienen ninguna carga de ideología pero hay cosas que simplemente por el hecho de que lo diga uno el otro a lo mejor se las quiere echar para atrás eso nos pasa a mí desde luego me pasa mucho actualmente en el pleno yo ahora antes era gobierno ahora soy oposición y desde luego estoy aprendiendo mucho de ser oposición y da igual lo que diga da igual la propuesta que haga que al final no le no le eso también ha podido pasar antes quiero decir voy a aprovechar que dices eso esto es un paréntesis Bruno que luego seguimos que cuando veo os veo en los plenos claro en la época que yo fui concejal no había móviles y odio mirar un pleno pero de lo que sea del ayuntamiento de Cádiz ocurre mucho pero de otro también donde está uno hablando y el resto de la corporación jugando con el móvil lo odio a lo mejor es porque yo le prestaba atención siempre a lo que me decía el adversario aunque fuera para rebatirlo aunque fuera con un mero interés retórico es decir tú me estás diciendo una cosa le presto atención para ahí atizarte y ahora veo que está hablando y está todo el mundo pi 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 en el pleno del ayuntamiento de Cádiz pero en todos los si no es y digo bueno esto es lo contrario del parlamentarismo tú tienes que escuchar y escuchar al adversario es como más se aprende yo no sé tu experiencia desde luego no es cierto es cierto hombre está pasando en ese ámbito digamos los dos parlamentos en dos ámbitos en los plenos del ayuntamiento también pasa no te lo voy a negar porque además se ve claramente pero yo no creo que la gente si te digo no creo que la gente esté jugando lo que sí se está bueno me da la sensación yo me pasa y lo he dicho lo digo en mi caso yo a veces veo el móvil me pongo a leer cosas de información cosas que tienen que ver con lo que se está hablando o a lo mejor cosas que no de actualidad pero es verdad que estamos creo que demasiado dependientes del tema mediático de lo que es la información es tan amplio internet tan grande que al final pues sí deberíamos de prestar más atención desde luego eso pasa pero también nos pasa también te diría que me pasa en mi casa incluso viendo partidos de fútbol y eso no debe ser no lo quiero decir pero me decido que está pasando y menos un partido de fútbol si juega el atleta no me da igual pero sabes que pasa que te pones a ver otro resultado y es verdad que el tema del móvil es un tema y yo creo que ahí deberíamos es que de repente me ha venido porque lo he pensado tantas veces y además tú sabes yo era implacable debatiendo y de cosas que he dicho y he hecho me arrepiento incluso porque era demasiado cruel pero yo no soportaría estar hablando y ver aquellos para los que hablo que no me estén prestando atención de hecho hay una compañera tuya de tu grupo que no me dirige la palabra desde hace veintitantos años porque le llamé la atención porque estaba charlando y tal y me molesta présteme usted atención luego ya hablará usted lo que quiera es una tontería que no tenía nada que ver volviendo un poco rescatan un poco el tema de qué manera desde el punto de vista electoral es decir yo estoy contigo en que lo que está ocurriendo en Cataluña que puede tener dos salidas una la independencia y sería un desastre desde todos los puntos de vista no sea como sea que se alcanzara esa independencia por la vía insurreccional o incluso por un referéndum hipotético en toda España sea por ese camino o sea por la vía de la reforma constitucional que es la que parece que se está abriendo camino cuya conclusión única para ser aceptada en Cataluña es otorgarle privilegios a Cataluña privilegios fiscales los primeros y garantías sobre sus competencias no puedan ser rebatidas o recurridas por el Estado las dos vías que se abrirán camino con el paso del tiempo las dos van a perjudicar evidentemente Andalucía y de las provincias menos desarrolladas que es Cádiz más necesarias de la solidaridad por supuesto pero eso que para mí es una evidencia de Bruno hay otra que es en el ámbito electoral local es decir que claro yo no me dejo impresionar por ver muchas banderas en los balcones porque no me dejaba impresionar cuando iba a Barcelona y veía las esteladas en los balcones claro porque hay gente que contaba esteladas y yo contaba balcones sin banderas entonces claro yo he discutido con muchos periodistas amigos y tal es que esta Barcelona llena de esteladas y digo no hay muchos más balcones sin esteladas no sabemos lo que piensan entonces el hecho de que haya muchas banderas por Cádiz no me nubla el discernimiento de si va a alterar el comportamiento electoral de los ciudadanos de Cádiz a mí yo sí lo he notado Fernando que gente que se me ha acercado o que se me ha acercado a mí mandando por Cádiz creo que sea que en principio no han votado al Partido Popular en ningún caso gente muy preocupada quiere decir no han votado al Partido Popular y que presumiblemente como siempre como tópico porque no debiera ser así que el Partido Popular pues estaba digamos un poco al bueno pues más cercano a este concepto digamos de la España actual o digamos más conservadora a lo que tiene que ver con las reformas con la Constitución me refiero yo he visto gente que se me está acercando a preguntar a preocupada con la situación y y gente cercana a Podemos o desde luego con ese porque me lo han dicho porque yo lo sé porque me lo han dicho directamente que no lo ven que no que esta situación digamos están del lado no independentista por una razón y es que esto está sirviendo también para que la gente se dé cuenta de que el camino que ya no se puede dar más paso en el autogobierno mucha gente dice es que ya no se les puede dar nada más porque es que realmente ya se le ha dado todo es que prácticamente el autogobierno está prácticamente consumado solo queda el aeropuerto del Prat pero poquitas cosas quedan que se puedan digamos entonces ¿puede impactar en el tema local? yo creo que sí yo creo que sí lo hemos hablado antes el viento el viento nacional en una local influye sí desde luego el anterior creo que influyó influye siempre influyó a veces para el PP y en este pasado para encontrar el bebé pero sí influye y yo estoy viendo cosas que gente muy preocupada y gente que se te acerca porque a lo mejor intuyen que diciéndotelo a ti pues es que bueno por supuesto que nosotros somos digamos en contra de la estamos en contra de la independencia lógicamente pero mucha gente te viene y se te acerca como una especie como de como te dice así como en distancias cortas como tratando un poco de dejar claro que ellos desde luego esto no lo ven bien también en el fondo fíjate es una desgracia porque es una desgracia que la idea de España de la España moderna evidentemente una España de valores constitucionales una España del siglo XXI pero que la España tenga que asociarse a una opción política y que la izquierda o que no haya una izquierda nacional que lo voy a decir otra vez es absurdo yo nunca lo he entendido Fernando la verdad que la gente le dé vergüenza yo no soy de bandera salvo el Atlético de Madrid no soy de bandera no he hecho la mili no juro bandera pero mi vecino tiene bandera mi mujer quería poner una bandera el otro día es decir que a mí no me molestan soy capaz de comprender lo que representa para alguien pero ver que provoque rechazo en Ciudadanos de Izquierda me resulta muy sorprendente y además yo creo que es absurdo y además desde el punto de vista por ejemplo de que la izquierda en su gran mayoría ha sido quien ha construido este país quiero decir toda la época este país actual es el que deriva del 78 ¿cuántos años ha gobernado el Partido Socialista? esta España se ha creado en esos primeros años con Felipe González entonces es como renunciar a esa parte que han hecho ellos esta España ya no es de uno ni de otro se trata que sea de todos y yo creo que aunque tiene sus defectos tiene evidentemente sus sombras como hemos dicho antes en línea general estamos en un país yo creo que muy positivo para la ciudadanía en cualquier si lo comparamos con cualquier situación en términos de salud en términos de educación en términos de sanidad en términos de seguridad en términos de seguridad jurídica todo es mejorable por supuesto y además ese es el reto y además eso es la obligación de todos hacerlo pero la situación actual desde luego yo creo que es positiva entonces renunciar a la parte de la izquierda que era renunciar a eso yo de luego no lo entiendo es que no lo entiendo no lo entiendo yo nunca he entendido lo hemos hablado antes no entiendo si por el hecho de una especie como de llevar la contraria entiendenme llevar la contraria fuera una posición que haya que tener siempre y permanente y bueno entonces se pierde se pierde la esencia del tema yo llevo la contraria igual lo que sea llevo la contraria no está generando nada lo que creo yo que pasa bueno vamos a echar un pequeño receso aquí este botoncito donde miro vamos a echar un pequeño receso vamos a echar un pequeño receso bueno vamos a echar un pequeño receso con todos los que se pierde ¿Qué es lo positivo que tú ves de la gestión? Algo positivo, algo bueno habrán hecho. ¿Qué es lo positivo del alcalde de Podemos o la coalición que gobierna en Cádiz? A mí por ejemplo me parece bien y me parece interesante que se televisen los plenos. Me parece bien, no lo hicimos antes y la verdad es que me parece bien que se haga. Es una manera de verlo porque además se contextualiza. Quiero decir, antes había cortes y se podía editar de alguna manera. Ahora se puede ver el contexto y es una oportunidad de ver qué opina cada uno de los grupos. A mí eso me parece interesante. Eso por un lado es una medida que me parece que le afecta a toda la ciudad. Y luego no sabría decirte, Fernando, porque al principio yo veía... Claro, a lo mejor tú no lo ves, pero desde fuera la alternancia es buena para la democracia. Es un principio general. Yo creo mucho en las limitaciones de mandatos y si no se hace por la vía de las leyes, creo que los ciudadanos tienen que cambiar. Porque eso es abrir las ventanas y que entre aire. Claro, para los que habéis estado en un gobierno y sois desalojados en parte por los votos y en parte por una conjunción de partidos, a lo mejor os ha provocado otra reacción. Pero visto desde fuera, es decir, que lo vería bien para el gobierno de España, para el gobierno andaluz que no ha sufrido cambio jamás, para los gobiernos locales y para todo. A lo mejor vosotros eso os cuesta más trabajo asimilarlo. Sí, bueno, yo te he dicho antes, yo he aprendido mucho estos dos años. Si te digo, a mí me ha venido bien desde el punto de vista, a lo personalmente que es lo que te puedo decir, a mí me ha venido bien el parar, el gobierno tiene muchas cosas, muchos fuegos que apagar, mucho día a día. Y bueno, yo creo que se completa la parte de estar en oposición también es bueno. Y te lo he comentado antes, yo creo que este camino de España de los últimos 40 años, yo creo que se ha construido de la alternancia, se ha construido de que esas ventanas o que esos cambios se hicieran. Eso me parece positivo. Yo no me parece... Yo te digo que nos hubiera gustado gobernar, tuvimos más votos que ningún otro partido, pero teniendo la situación que tenemos, yo estoy aprendiendo en mí, yo creo que mis compañeros también, aprendiendo a ver las cosas también de otra manera, a completar las visiones, a ser también quizás más abiertos, viendo otras situaciones. Es lógico, la oposición se vive de un lado, tú lo sabes, y del gobierno se vive en otro. Yo creo que nosotros estamos completando esa idea. Tú me preguntabas antes, bueno, cosas que había positivas. Mira, hubo un momento al principio del alcalde de José María González Santos que parecía que iba a ser abierto en las ideas y eso hubo, y yo en algún otro sitio lo he dicho, eso me gustaba, pero no está siendo. Eso me gustaba, pero no está siendo en absoluto. Y ahora es todo lo contrario, un equipo de gobierno absolutamente cerrado, que tiene problemas con todos, con nosotros desde luego los tiene, pero con todos los partidos, y eso de luego era algo supuestamente positivo que tampoco le está sirviendo. Luego, a lo mejor también vosotros lo veis desde otro punto de vista, pero los 20 años del Partido Popular habían montado un aparato de propaganda muy costoso para la ciudad y muy fatigoso para el ciudadano, que recibía un bombardeo constante de propaganda municipal, que además yo digo que costaba mucho dinero. Eso no ha sido eliminado, obviamente, pero se ha reducido muchísimo. No sé cómo lo ves tú. Bueno, tú lo has dicho, no se ha eliminado, no se ha eliminado y se han utilizado las mismas herramientas, quizás, dices tú, con menos intensidad. ¿Con menos dinero? Sí, con menos intensidad. A la señora le da dinero a Cádiz Directo y al tercer puente, y cosas así. Mira, Fernando, nosotros creíamos que teníamos que informar, porque al final tiene un gobierno que hacía, yo creo que era muy activo, yo creo que muy activo, me gustaría más las medidas que hacíamos o no, pero que éramos muy activos, desde luego, si marca la trayectoria de Teofila, es su capacidad de trabajo y su capacidad de querer hacer cosas nuevas y de generar muchos otros, creíamos que nosotros, esas maneras de gobernar, tenía que tener algo pasado, mucha información y mucha comunicación. Bueno, esa es nuestra fórmula de pensar, pensamos que había que comunicarlo mucho. Habrá gente que ha pensado que comunicábamos demasiado, otros que comunicábamos todo. Cosa curiosa, y como crítica te digo, pero fíjate, es curioso. No era propaganda. Bueno, tú sabes, yo soy cholista y me gusta el juego director. Sí, 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 pero vamos, yo te digo que nosotros nuestra intención era comunicar, quizás, y tú interpretes que me parece razonable, que interpretes que era propaganda. Nosotros creemos desde luego que estamos dando la información y comunicación, y verdad, de comunicación me refiero también de publicidad en el sentido de comunicar, pues si se hacía algo, pues a lo mejor poníamos mucha comunicación sobre eso. Bueno, también se aprende de la experiencia de haberlo vivido. Se estima, que no sé si es verdad, para mí es de las peores cosas de vuestra gestión, se estima como en 10 millones de euros el coste anual global de todas las herramientas, eso que tú llamas de manera beatífica comunicación, y que yo llamo propaganda, es decir, que esas cosas de la campaña del puente, con el ayuntamiento de Cádiz, sí, no sé cuánto, era una cosa, Onda Cádiz, que era una cosa bochornosa, es decir, las escaletas de Onda Cádiz eran tremendas, claro, te provocaba irritación, o al menos a mí me lo provocaba. Es posible que a la mayoría de la gente le diera igual, ¿no? Te digo esto, y te digo más, es posible que la mayor cantidad de votos que haya perdido el PP en las últimas municipales con respecto a las anteriores, tenga que ver con la erosión producida por los escándalos de corrupción a escala nacional, ¿eh? Esa cifra yo creo que no es, desde luego, acertada en el sentido de que nosotros teníamos, evidentemente, si interpreta que todo el servicio que daba, todo el presupuesto que daba Onda Cádiz era anual, es para propaganda, creo que en este caso Onda Cádiz daba servicios, digamos, daba un contenido que no solo, desde luego, era propaganda, ¿no? Digamos, un servicio que podría ser mejor o peor, me parece. Bueno, en parte sigue estando muy parecido. Bueno, sí, el carnaval, Semana Santa y el submarino amarillo, ahí está. Y luego, pero esas cifras de luego, luego, evidentemente, la publicidad que tú has comentado, que se insertaba en los distintos medios de la ciudad y también algunos de fuera, intentando tener un poco de proyección, digamos, de promoción, cuando había momentos adecuados, por ejemplo, el tema del bicentenario, nosotros no solo queríamos que se diera promoción aquí, en la ciudad, sino que también tuviéramos a veces un poquito de proyección, ¿no? Y eso se hizo también. Esa cifra, desde luego, no son, están demasiado, digamos, no son, desde luego, reales, son mucho menos que eso. Pero sí te digo una cosa. Muchas veces nos ha pasado, yo, donde veo la crítica de la comunicación, donde yo me hago la autocrítica, es, fíjate, es, por ejemplo, en el tema de asuntos sociales. Quiero decir, nosotros, el ayuntamiento sí invertía, gastaba, invertía, nosotros lo decimos así, 14 millones de euros en los distintos programas de asuntos sociales, en los distintos estos. Abro paréntesis, es una competencia, por tanto, una obligación que tiene la Junta de Andalucía, pero, sin embargo, lo hacen las ciudades porque no tienen más remedio de que hacerlo, y lo hacen. Y el ayuntamiento de Cádiz, anterior, con Téfino Martínez, lo hacía. Entonces, 14 millones de educados a eso. Bueno, pues, curiosamente, muchas veces nos dicen que no le dedicábamos dinero, o sea, no le dedicábamos a lo que más le dedicábamos, quizás no fuimos capaces de comunicar a lo que más dedicábamos, porque, desde luego, eran asuntos sociales. De hecho, mucha parte de la campaña del alcalde actual era que no se hacía nada, ¿no? Y ahora, dos años después, nos estamos dando cuenta que se hace menos de lo que se hacía antes, ¿no? Y que no han resultado... El otro día había un vídeo de un asesor de Podemos que decía que lo iba a solucionar, creo que en no sé cuánto tiempo, ¿no? En un año o algo así. La realidad es que sigue estando igual. Por tanto, esas cifras yo creo que no son, desde luego, globales, no son las que se invertían. Y quiero decir que nosotros invertíamos también en muchas otras cosas que, aunque no siendo obligación nuestra como competencia, sí lo hacíamos, ¿no? Y no fuimos capaces de comunicar, en una reflexión que te hago yo, de todo lo que se hacía en asuntos sociales. Tampoco es algo que uno tenga que sentirse, que es difícil comunicar, porque tampoco uno tiene que estar diciendo todos los días lo que se invierte, ¿no? En asuntos sociales dedicábamos la comunicación más a las cosas que nosotros pensamos que generaban, que eran más positivas, ¿no? En términos de, por el tema de deporte, en términos de carnaval, en términos de, bueno, desde que la ciudad iba generando, bicentenario, que iba generando, digamos, evolución en lo que tiene que ver con la parte económica, digamos, de la ciudad, ¿no? Ese era un poco el planteamiento. Y, entonces, ¿tú no crees que este equipo de gobierno, que sus banderas fundamentales, cuando llegaron, que eran los servicios sociales y aquella idea expresada por María Romay de que lo importante es que coman los niños y parar los desahucios, ¿tú no crees? En todo caso, digo, al margen de lo que tú y yo pensemos, hay un frame, que diría George Lakoff, ¿no? El marco conceptual es que ese es donde Podemos se esfuerza más y le dedica más. Y yo creo que va a ser complicado que vosotros cambiéis ese marco, pero bueno, ¿tú no crees que ellos han, porque la idea que trasladan es que con el bono social eléctrico, con el bono social del agua, con la reestructuración de los servicios sociales, con la reestructuración de los centros de acogida a personas sin hogar, etcétera, que ellos contaba, o el equipo de gobierno contaba, que se había dado un cambio a una delegación que había sido desmantelada después de la crisis de las viviendas del Matadero y tal. La realidad es que no ha habido cambios a mejor en ningún caso. Te pongo ejemplos claros. Las colas en la calle Zaragoza, ahora existen colas, antes no había colas. Antes no había colas porque había personas dedicadas exclusivamente a atender y ahora no tienen las suficientes personas como para solucionar ese problema. El tema de la vivienda, por ejemplo, de un programa que hay que se llama Programa de Vivienda Social, Vivienda Justa, que era la gran solución, que ganar Cádiz decía que iba a solucionar también todo prácticamente en un año. Hay cuatro, cuatro viviendas que se han alquilado en ese programa, cuatro, en dos años cuatro. El tema del bono social del agua ha servido para saber que antes era el ayuntamiento quien daba el agua y cualquier periodista que estaba en la Junta de Gobierno los viernes sabía y se decía cuánto se aportaba a los aditanos que lo necesitaban en agua. Ahora se ha buscado una fórmula distinta. Ha servido también para comunicar, para ver qué antes se hacía, pero ahora se ha buscado otra fórmula. Bueno, pues la nueva fórmula tampoco está funcionando. El otro día dieron un dato de cuántas personas se habían adherido al bono, en este caso, del agua. Creo que no llegaba a las treintenas de personas que se habían adherido. La fórmula que proponen no está siendo útil. Por lo tanto, tema de agua se hacía, tema de electricidad se hacía, tema de asuntos sociales se hacía. Se ha mejorado, tema de vivienda, te digo, el programa Estrella de Ganar Cádiz tiene cuatro contratos, como te decía. Todos esos ámbitos en ninguno se ha mejorado. Es más, en todos de ellos se han empeorado. Ahora, ¿esa es su bandera? Pues si es su bandera, desde luego no lo están haciendo bien. Las expectativas que ellos crearon, ellos desde luego no las están cumpliendo. Porque al final va a parecer que se están dedicando más a lo que María Romay también le llamaba los temas chungos. Porque le están dedicando más tiempo a esas cosas. Porque al empleo y a la vivienda y a los asuntos sociales, desde luego, en ninguno de esos tres ámbitos, que son los que requieren mayor urgencia de la ciudad, en ninguno de esos tres ámbitos se han dado para adelante. Te diría que se han dado para atrás. Y nada se ha construido, nada nuevo me refiero a construido, me refiero a que nadie se ha generado algo positivo, nuevo, que antes no hubiera. En términos de calidad de vida, desde luego, ninguno de ellos. Luego, yo me pareció ver... Perdona, es como lo del tema de la mujer. Antes había, como sabes, un programa de 24 horas de atención. Le han cambiado el nombre directamente. Directamente. Le han cambiado el nombre, el programa es exactamente el mismo, con el mismo tipo de personas le cambio el nombre. Y estas simplemente han cambiado el nombre para poder decir que se ha hecho nada más. Y como esas, hay bastantes de esos tipos de programas. Tengo que decir que, sin expresarlo así como yo te lo voy a decir, pero yo tengo la sensación de que desde el alcalde, sobre todo, ha habido especial interés en llevarse bien con la Junta de Andalucía. Como una manera también, en parte, viniendo él de donde venía, de, digamos, la agitación social y tal, yo me imagino que él habría reflexionado sobre el hecho de que no podía seguir teniendo un perfil así un poco agresivo o con muchas aristas y tal. Y en parte también porque yo creo que es cierto que Teófila tenía una mala relación con la Junta. Dicho así en términos generales, que luego podía tener la buena con una consejera, con un consejero y tal. Pero en general, por el estilo que siempre tuvo Teófila, muy exigente y tal. Y yo me dio la sensación de que en los dos años y medio casi que llevamos, esa era un poco el interés del alcalde y creo que eso está girando ahora. Pero eso es, digamos, como el cambio que él quise introducir en la relación institucional era voy a llevarme bien con todos, aunque antes Teófila no se llevara bien. Y últimamente he detectado, no sé... Un cambio. Sí, no sé cómo lo ves tú. Bueno, yo lo veo de la siguiente manera. Es que el alcalde es alcalde porque en Sevilla el Partido Socialista quiere que sea el alcalde. Y el alcalde le debe mucho al Partido Socialista, le debe todo, le debe ser alcalde. Y por tanto, hay muchas cosas que creemos que la ciudad no está cumpliendo que no entendemos que el alcalde no esté dando, digamos decir, la batalla política. Por tanto, ¿por qué el alcalde se comporta así con el Partido Socialista? Primero porque es el que le ha puesto. A partir de ahí, pues podemos hablar. Podemos hablar de que el Partido Socialista está, y se lo hemos dicho muchas veces, se lo hemos dicho a nivel personal, en los pasillos, en pleno, se lo hemos dicho de muchas maneras. El Partido Socialista está jugando con el alcalde. Vienen dos consejeros, le dicen una cosa, un paseo, da una foto, perfecto. Pero no va a cumplir nada de lo que está haciendo. Pero no porque yo lo diga, sino porque si miramos en la trayectoria de los últimos 15 años, 20 años del Partido Socialista en Cádiz, tú hoy escribías algo sobre eso. Es que por sus hechos los conoceréis. Y la realidad es que la Junta de Andalucía, el Partido Socialista que gobierna ahora en la Junta de Andalucía, pues tiene un problema con la ciudad de Cádiz. No sabemos cuál es el problema, pero lo tiene. Y no invierte en nada en la ciudad de Cádiz. Y se lo hemos dicho, alcalde, al final tendrás que pelearte, no digamos en términos de política, sino que tendrás que exigir lo que la ciudad quiere. Y creo que él está un poco atado. Está atado porque él es alcalde gracias al PSOE. Y no creo que le vaya a exigir todo lo que le tiene que exigir. Yo no creo que ese sea el motivo. Pero al final... Imagínate que él se pone muy exigente con la Junta. ¿Tú crees que eso va a provocar una moción de censura? Bueno, a esta altura quizás... Aparte que quedan seis meses para poder hacerla. De aquí a mayo. A partir de mayo no se puede hacer. Pero bueno, al final es muy probable que pase que los últimos... Bueno, eso todo el mundo te lo intuye, ¿no? Que al final acabarán peleándose aún más el PSOE y el alcalde, ¿no? Bueno, con una visión electoralista, ¿no? Y vosotros no habéis sido muy exigentes. Porque ahora hay que tener en cuenta que la gente de Podemos y de Ganar Cádiz eran gente de una extraordinaria bisoñez. Excepción hecha, a veces son dos que son funcionarios municipales, ¿no? Que es Eva Atubio y David Navarro. David Navarro. Con mayor o menor acierto. No iba... Quería hablarte de eso, sino que... Gente que debería conocer el funcionamiento de la maquinaria municipal, porque formaban parte de ella. Hace nada, el resto de gente, incluido el alcalde, estaban ajenos al funcionamiento de una administración y de, en concreto, de la administración local y de la vida ciudadana. No eran gente que provenían de movimientos vecinales o de organizaciones sociales vinculadas al debate ciudadano, sino que venían del sindicalismo, de otras cosas que tenían otra perspectiva u otros puntos de vista, u otras inquietudes, ¿no? Y quizá vosotros, quizá por la decepción causada por una derrota inesperada o por una pérdida de poder inesperado, me ha dado la sensación de que habéis sido muy crueles y muy exigentes con ellos, ¿no? Bueno, hemos sido exigentes, porque la situación lo requieren desde el punto de vista de que lo que ellos le habían explicado a la ciudadanía que les iban a dar, en nuestra opinión, estaba adulterado. Estaba hecho desde la más absoluta demagogia y desde un populismo creciente en esa época en España y que, evidentemente, tenía mucho... O quizá, Bruno, porque jamás pensaron que iban a gobernar, ¿no? Bueno, pero... Era una carta a los reyes magos, ¿no? Vamos a poner unos aerogeneradores en la zona franca. Bueno, sí, pero hay que pedirselos, porque... Es una majadería, ¿no? Es que... Hoy te lo he dicho con dos ejemplos. Ganar Cádiz, que dijo que iba a resolver el tema de la vivienda en meses. Y luego, este asesor de Podemos, que no sé si existe el nombre, también dijo que iba a solucionar todo... Fernando Vicedo. Vicedo, que dijo que también... Le iba a solucionar todo... Con dos millones de euros. Bueno, la gente se le creyó, porque la situación no era... Acuérdate que era muy complicada en esa época, era muy compleja, una crisis brutal, y la gente puso la esperanza... O mucha gente puso la esperanza en ellos, ¿no? Y no han cumplido. No han cumplido, y nosotros fuimos exigentes. También te diré, Fernando, y te lo tengo que decir, porque es así, yo el primer día, tanto a David Navarro como al alcalde, le ofrecimos hacer una transición con mucha información, con explicarles dónde estaban los temas importantes, y todavía estamos esperando la llamada. Y se lo hemos dicho muchas veces. Le hemos ayudado, cuando llega el momento difícil, por ejemplo, con la EDUSI, que es un programa europeo muy importante para la ciudad, que eran 15 millones de euros. En eso, te puedo decir que nosotros le hemos ayudado mucho, mucho, muchísimo, muchísimo. Pero no porque me quiera poner una medalla, sino te lo digo, y lo cuento, porque quiero decir que cuando llega el momento de poner interés a la ciudad de Cádiz, nosotros lo ponemos por delante, porque creemos que tenemos que hacerlo. Entonces, hemos sido exigentes, pero cuando se ha querido colaborar con nosotros con lealtad, lo hemos hecho. Y le hemos avisado de muchas cosas que son evidentes, que no, de errores de la falta de experiencia, se lo hemos dicho, se lo ha dicho el portavoz, Ignacio Romerín, muchas veces al alcalde, en muchas ocasiones. Y en eso, y seguiremos avisándole de cosas cuando creamos que esto... También hemos sido duros, bueno, teníamos que serlo. Nosotros, si te toca ser una oposición, si te toca ser oposición, porque se dio así, nosotros teníamos claro que teníamos que ser una oposición exigente y también constructiva. Y en eso estamos. Ahora hemos montado un equipo, bueno, el nuevo equipo del PP, se han incorporado casi 20 personas nuevas con perfiles totalmente nuevos y creo que vamos a... Y creo que estamos con la idea de generar ideas, de generar ideas creativas para la ciudad y generar desarrollo económico como en otros ámbitos. O sea, estamos intentando generar esa oposición por un lado exigente, pero también constructiva. ¿Y en Barre Petiteófila, de candidata? Pues mira, ahora estamos montando el equipo, montándonos el equipo de quien se va a presentar, eso se verá cuando sea. Y como ella te respondo, ¿cómo te respondería ella si estuviera aquí sentada? ¿Qué sabes cómo es la respuesta? En política no hay que hacer planes. En política no hay que hacer planes. Como sabes muy bien. Y no lo será. Entonces, te voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Tú crees que debe ser ella candidata? ¿Tu opinión personal? Eso no está mediatizado. O sea, que no le pegue el patapum para arriba como Javier Clemente. Bueno, yo te lo digo claramente, yo soy teofilista, teofilista. En el sentido, yo tengo la oportunidad de haber trabajado con ella, he tenido la oportunidad de que la conozco y te puedo decir que tiene una capacidad de trabajo importantísima. Tú también la conoces. Y si alguien puede pensar que ella se ha aliviado lo más mínimo, no es cierto. Ella sigue estando aquí y sigue teniendo el mismo interés y la misma preocupación en Procari y sigue andando y se sigue dando los mismos paseos que se daba antes. Yo no sé lo que ella querrá hacer y si ella querrá esto. ¿Se dice Javier Clemente? Que fue interior izquierdo del Atleti y del Bilbao, Sí, sí, sí. Tuvo una elección. Que por ti, que siguiera. Que por mí, que siguiera. Pero, ¿sabes por qué? Porque tiene capacidad. Ya empieza con el tiquitaca. entonces lo dejo ahí. Si le quiere respuesta rápida, yo soy teofilizado. Vale, que siga. ¿Y tú? Que siga yo. ¿Y tú qué? ¿Cuál es tu disposición? Mi disposición ahora y te lo digo sinceramente como si estuviéramos en cualquier sitio que te diría. Yo ahora mismo tengo tres cosas. Ayuntamiento de Cádiz como oposición, hacer esa oposición que te digo, constructiva y también exigente. Estoy también en mi vida laboral porque porque nosotros como mucha gente cree que nosotros cobramos un sueldo y sabes que no es así. Nosotros cobramos 423 euros por la llamada e indemnización por existencia plena. A pleno. Entonces, estoy en la vida laboral, en la vida del ayuntamiento y también en mi vida familiar que tengo dos niñas que no me dejan dormir. Entonces, eso es lo que estoy, Fernando, porque trato de hacer esas tres cosas bien y luego ya veremos, pero de momento quiero hacer todas esas cosas bien que todavía no las hago bien en todas las tres. ¿Y cuando puedes a San Mames? Y cuando puedo a San Mames, pero cada vez me cuesta más ver, los veo todos, pero cada vez me cuesta ver más los partidos porque... Este año ni tu atleti ni el mío va muy bien. No, la verdad es que no. Pero bueno, nosotros ganamos a Mames. Sí, y ganar hay muchas cosas pero nosotros estamos en una época triste porque una época de dudas, un entrenador tan fuerte como Valverde ha generado ciertas dudas y bueno, a ver qué pasa si mejor hago un poquito. Bueno, Bruno, pues ha sido una charla agradable y otro día que seguiré por charlando. Encantado de que me viste, Fernando, muchas gracias, de verdad. Gracias. Gracias por ver el video Gracias por ver el video